bienvenidos una semana más a todos mis capricornios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión hacemos una lectura para capricornio y su ex vamos a ver si todavía hay amor si hay una posibilidad de regresar si hay arrepentimiento si hay alguien de por medio etcétera capricornio mil millones de gracias por los like por suscribirte por comentar por compartir y en definitiva por hacer que esto se mueva que crezca que vaya para adelante así que eternamente agradecida con ustedes capricornio recordarles que también tenemos una lectura bonus para este domingo ahora sí que sí vamos allá damos comienzo a la lectura de capricornio y su ex capricornio en la lectura del ex o la ex vamos allá vamos a ver la energía está está fuerte está potente potente yo te explico ahora lo que veo tenemos un rey de espadas en el fondo del mazo energías que veo más fuertes realmente la energía de capricornio está está muy muy fuerte en la lectura tenemos energía también de a ver tenemos capri tenemos aries tenemos leo tenemos escorpio géminis libra y acuario aries leo sagitario tenemos de todo un poco de todo un poco a ver estoy viendo es una lectura complicada porque si había amor si había interés pero habían cargas de por medio es una persona que no te podía soltar una persona que realmente te valora te aprecia muchísimo pero aquí y el mensaje está clarísimo pero clarísimo es una persona que tenía una carga laboral importante una persona que vive por y para su trabajo una persona que tiene un cargo un cargo mira podemos estar hablando de una persona con un cargo muy fuerte en una compañía puede ser un jefe un director el dueño de una empresa un encargado de una plantilla grande es una persona líder esta persona es líder es una persona que definitivamente tenía unas responsabilidades laborales importantes y esto fue el problema no va a resonar así para todos recuerden que son muchas las personas que veo en los vídeos que no todos están atravesando la misma situación no todos han lidiado con el mismo tipo de personas pero si te está resonando esto si quiero que sepas que la persona te amaba te valoraba que era una persona que no te podía dejar marchar pero que era una persona que estaba muy centrada en su trabajo en sus finanzas más que en sus finanzas es el cargo es el cargo que esta persona tiene a esta persona se le hizo insostenible tener una vida privada y tener su posición laboral no sabía compaginarlo terminaba dedicando tanto a su trabajo que te desatendía y sin embargo esta persona no te soltaba esta persona sabía que te estaba lastimando sabía que no estaban disfrutando de este amor que con el tiempo se volvió una persona fría una persona distante una persona muy ocupada muy atareada siempre priorizando esas responsabilidades en algunos casos estas responsabilidades pueden ser familiares puede ser que esta persona tenga hijos de alguna relación anterior o que tenga unos padres que a lo mejor estén payuchillos de salud y que tenga que cuidarlos por aquí hay una carga que se hace insostenible para esta persona realmente esta persona también ha sufrido a su manera porque es consciente de que el estilo de vida que tiene no es compatible para poder tener una vida privada feliz esta persona está sacrificando demasiado y lo sabe es consciente yo te veo que tú dijiste no puedo más yo entiendo tu situación entiendo que tienes tus responsabilidades que eres una persona seria que eres una persona trabajadora que eres una persona todo lo que tú quieras todo lo correcta que tú quieras pero no tienes tiempo para mí es como si las conversaciones siempre fueran sobre lo mismo no podemos planear porque de repente siempre estás con lo mismo una persona que no tenía tiempo para ti esta persona realmente no tiene tiempo ni para sí misma y esto es un problema aquí hay una adicción importante al trabajo o bien es una persona que es demasiado demasiado líder demasiado narcisista demasiado es como el no las cosas se tienen que hacer así porque yo estoy acostumbrada a que se hagan así es una persona que prefiere hacer las cosas por sí misma o por sí mismo antes que delegar un poquito más de confianza a los demás es una persona muy complicada esta persona no lo tuvo fácil porque reconoce que no te dio esta persona se dio en una encrucijada y sufría pero es una persona que decidió sacrificar su felicidad su privacidad por las responsabilidades que tiene esta persona en realidad es un poquito mártir si te digo la verdad esta persona no es feliz no es feliz contigo no es feliz o sea no es feliz contigo porque no puede estar al 100% contigo tampoco es feliz sin ti esta persona no 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 esta persona no es feliz y te puede aparentar lo contrario yo veo que tú decidiste escortar por lo sano te quiere si te quiere te extraña probablemente también pero esta persona no está preparada para regresar esta persona sigue encasillada en sus responsabilidades esta persona no es feliz te lo puedo asegurar veo amor pero no veo que vaya a regresar no mueve un dedo probablemente esta persona ni siquiera quiera conocer a nadie nuevo no quiere conectar no el consejo que te que te dan los ángeles del amor déjelo estar deje que la situación prosiga hasta su fin esto es un adiós y las dos partes implicadas lo tienen claro es un adiós definitivo aquí esta persona tiene un karma complicado esta persona tiene un karma complicado bueno se han repetido dos veces la misma letra voy a colocar por aquí que tenemos la R tenemos la G y tenemos la N R G N son las iniciales que puede que te resuenen con esta historia Capricornio hasta aquí tu lectura de hoy muchísimas gracias y recuerda que tenemos una cita este domingo con una lectura bonus muchísimas gracias hasta muy pronto gracias